Música 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 Bien, José María, estamos aquí dentro del Partenón con los chiquitos que están haciendo gimnasia artística para empezar, contanos desde qué edades van, porque vemos que son todos chiquititos pero hay algunos que por ahí son un poquito más grandes Sí, las edades comprendidas en la Escuela de Gimnasia Artística de la Universidad Nacional de La Plata comprenden de los 3 años hasta los 14 años están divididos en 3 grupos de edades, de 3 a 5 años de 6 a 9 y de 10 a 14 en adelante la escuela funciona casi todos los días de lunes a jueves de 5 a 8 de la tarde y los sábados de 10 a 1 ¿Y en este caso particular qué edades tienen los chiquitos? No, todos los días funcionan todos los grupos a cargo de 2 profesores por cada grupo de edad y todos los días hay los 3 grupos que te mencioné de 3 a 5 de 6 a 9 y de 10 a 14 años ¿Y cómo está dividido el trabajo? ¿Vemos diferentes profes divididas con diferentes grupos de chiquitos? Sí, básicamente el trabajo está diferenciado por la edad a medida que van avanzando en edad y siendo más grandes se van incorporando nuevos elementos técnicos pero básicamente el propósito de la escuela es ser una escuela recreativa de gimnasia artística y a través del juego y de actividades jugadas ir introduciéndolo en todo lo que es este deporte que abarca 4 aparatos para las mujeres y 6 para los varones ¿Cuanto más chiquitos empieza mejor para ir aprendiendo las habilidades? Sí, sí Cuanto más chicos mejor porque es un deporte muy técnico que exige una buena preparación física y eso se logra a largo plazo así que cuanto más pequeños empiecen va a ser mejor ¿Y cuáles son las primeras estas actividades que se les empiezan a enseñar a los chicos en cuanto, imagino a las nuevas habilidades para aprender? ¿Cómo se empieza? ¿Qué es lo primero que se aprende? Básicamente aprenden las habilidades básicas las habilidades motrices básicas habilidades motrices combinadas todo lo que sea salto, rolido, trepa, tracciones y eso a medida que los chicos van adquiriendo esas habilidades básicas se van haciendo más combinadas y más específicas del deporte Eso te iba a preguntar a medida que van creciendo ya sea en edad o físicamente ¿se agregan nuevas habilidades o se van mejorando las que se aprendieron de chiquitos? No, básicamente se agregan nuevas habilidades y se pulen las que ya fueron adquiridas Los chicos una vez que adquieren algunos elementos básicos para lo que es la gimnasia artística y el deporte adaptado empiezan a participar de torneos a nivel provincial y a nivel platense ¿Y esas habilidades básicas que tiene un chico que quizá arranca y quiere seguir ¿cuáles son más puntualmente? Las habilidades básicas son saltar, correr, rolar, trepar, traccionar a medida que se van combinando producen nuevos estados de preparación que hacen accesibles los nuevos elementos de gimnasia Y por ahí vos que lo ves día a día que estás con ellos ¿qué es lo que busca un chico cuando viene por primera vez a practicar esta actividad? Lo primero que busca es pasarla bien tener buena onda con los profes y entrar al gimnasio y sentirse partícipe de que es su segunda casa Aparte, ustedes además del trabajo con los profesores de educación física o de gimnasia es como un jardín de infantes por así decirlo ¿no? Hay que ser como una segunda familia los chicos además del deporte tratarlo de cierta manera ¿no? para que aprendan Sí, sí nosotros lo que buscamos básicamente es la seguridad obviamente y que el chico esté a gusto tenga gancho con los profes y bueno, obviamente que aprenda pero fundamentalmente que venga que se sienta a gusto en el lugar donde que se sienta partícipe tenga un grupo de pertenencia tenga sus compañeros y eso hace que que logren una amistad a largo plazo y que se mantiene durante toda la vida Aparte, una actividad con la que se hay mucho desgaste energético imagino que para los padres eso debe ser bueno ¿no? traerlos acá para que es muy bueno Sí, es muy bueno porque es una actividad donde generalmente el chico que tiene mucha energía en la casa se trepa quiere hacer la vertical contra la cama contra el colchón y bueno, acá tenemos todos los elementos de seguridad para que ellos lo hagan sin ningún problema Si te parece repetir los horarios para todos aquellos que quieran invitarlos los grupos de edades ¿cómo se maneja también? Sí, la escuela funciona desde los días lunes a jueves entre las 5 y las 8 de la noche y los días sábados de 10 a 1 Inicialmente esta escuela de gimnasia artística forma parte de la sección infantil que es una escuela multideportiva infantil donde se enseñan un montón de deportes ¿sí? y todos los días funcionan todos los grupos de edades de 3 a 5 de 6 a 9 y de 10 a 14 y cada grupo de edad cuenta con dos profesores a cargo con grupo reducido así que hace que tengan una atención prácticamente personal con cada uno de los chicos Y por último ¿qué te parece para ir cerrando todo aquello que el chico que esté viendo o aquel padre vos como profesor o acá como grupo de profesores ¿qué es lo que se le ofrece a un chico que va a venir acá a practicar gimnasio? Fundamentalmente el tema de la seguridad el tema de poner tener actividades durante todo el año torneos tenemos nuestro torneo Partenón que se hace alrededor de septiembre octubre tenemos campamentos tenemos salidas deportivas vamos al cenar o otro tipo de alternativas y bueno y básicamente que esté contento y que disfrute la gimnasia a la altura de sus ganas de aprender eso es lo que nosotros le ofrecemos que va a estar acompañado en la medida de sus necesidades y de sus inquietudes Bueno José María te agradecemos por tu tiempo y a seguir trabajando con los chiquitos Bueno muchas gracias Nicolás Saludos Saludos y ahora sí gente amiga llegamos al cierre del programa hoy fue como así como medio rapido estoy sola estoy como medio acelerada no sé qué es lo que pasa a ver si viene alguien a bajarme los decibeles o no bien quería agradecer como siempre a India a los chicos de India que me visten de acá de la ciudad de La Plata con un look impresionante hoy me dijeron que parezco más joven no sé por qué será no sé si será por el shortcito o qué pero Néstor me dijo que estoy más joven listo me voy a quedar con esto a dormir y todos los días voy a quedarme así gracias a los chicos hoy estuve visitando el local de 12 esquinas 59 que les mando un beso a las chicas unas divinas que me eligen todos los conjuntos siempre bueno gracias a todos por haberme acompañado con esta hora de deportes nosotros nos volvemos a reencontrar como todos los miércoles a las 16 ya ingresando en lo que son las vacaciones de invierno acá ya los vamos a estar acompañando no nos podemos ir de viaje no bueno es lo que hay chicos algunos tenemos que seguir trabajando y el trabajo duro alguien lo tiene que hacer y va a ser en este caso Greenfield les mando un beso a todos gracias por estar chau hasta luego chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.